Hot Wheels, parque el camino. Piloto de maniobras Hot Wheels, se pone el volante. Estás dentro de un auto, Hot Wheels. Viajas a través de una pista Hot Wheels. Corre contra el reloj a velocidades monstruosas. Vente los obstáculos. Haz acrobacias extremas. Giros de 360 grados. Piruetas fenomenales y de rasgos suicidas. Magnífico aterrizaje, puntuación perfecta. Tienes seis emocionantes pistas o puedes crear la tuya. Piloto de maniobras Hot Wheels, se pone el volante. Nuevo sede piloto de maniobras Hot Wheels. Incluye un vehículo de acción, el de Mattel.